No puedes culpar a Yamita de un delito tan grave si no tienes suficientes pruebas, Aldo. Mamá, no entiendo cómo puedes ponerte en contra de tu propia sangre por defender a este harapo. ¡Raptó a mi hijo! Eso se trata de un equívoco, un error, estoy segura. No sé, señora, yo le juro que las cajitas y el celular me los encontré en la basura. En la basura, señor Aldo. Mire, tranquilícese, vamos a llevar al tal Yamita a la delegación. Y ahí lo vamos a interrogar y seguro que nos va a decir todo lo que sabe. No, a ver, un momento, Yamita es un buen hombre, yo lo sé, sería incapaz de hacer algo así. Pero tú también lo vas a defender. No, a mí no me grites que no soy tu sirviente y no nos eches la culpa de lo que está pasando. A ver, señoras, yo entiendo que la situación lo rebase, pero discutiendo no vamos a llegar a ningún lado. Yamita, no debes de tener miedo, yo te voy a apoyar en todo lo que necesitas. Sí, vea, sí, sí, vea, por favor, contrato a un buen abogado para que acompañe a Yamita en todo lo que tenga que hacer. No lo puedo creer, mamá, es el colmo. Sí, por supuesto, cuente con eso, doña Josefina. Señora Josefina, no se preocupe porque vamos a actuar bajo las bases de la justicia. ¿Qué habla usted? En este país no hay justicia. No, 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 no. Es que aunque yo subiera Libre Yo no te podría amar Tú sabes que mi corazón Pertenece a Morena Sí, lo sé Sé que estás enamorado de ella Pero Con lo que yo siento por ti Voy a lograr Voy a lograr que lo olvides Casandra, ¿por qué hiciste eso? ¿Para qué te echaste la culpa? Tú sabes que yo te amo Casandra Tú sabes que yo a Morena Te lo he dicho ¿Por qué no te olvidas de esa mujer? Ella no te ama Está reciendo su vida con alguien más Cuando salgas de aquí Tú ya podemos ser felices Morena, por favor, lleguámonos Oscar nos está esperando Bueno, vete tú, Juana Yo quiero hablar con ella No te voy a dejar aquí sola Bueno, entonces vamos a esperar Ahí viene Leo Señorita, no se puede acercar ¿Te llegó la carta que te mandé? ¿Qué carta? La invitación de tu boda ¿Qué boda? Ya, ya está feliz Que debo Cuidado, cuidado No, espérame Escúchame, Leo, por favor ¿Quién le dijo de mi boda? No sé A mí me parece inaudito Que estén acusando A la mitad Que lo intenten acusar Él mismo me dijo Que Gus se veía raro Cuando salió Estábamos juntos Cuando se fue Todo es muy extraño Sí ¿Por qué habría Gustavo de tirar Su celular a la basura? Tal vez no lo tiró Tal vez fue un descuido Como yo Que no lo encuentro Gustavo estaba conmigo Cuando recibió esa llamada Y se puso muy nervioso Y de repente me dijo Que se tenía que ir Ni siquiera me dio tiempo De preguntarle quién era O qué pasaba Es muy raro Pues yo te aseguro Que Yamita no lo llamó Él estaba conmigo En el juzgado No se me separó Ni un momento Ay, hablando de eso Yo ya no pude ir a la audiencia Con tanta cosa Mañana voy a ir Quiero asegurarme Que la muerte de mi padre No quede impune Yo también lo espero Sí, Diego Pero así como confío En la inocencia De Yamita También presiento Que ese pobre muchacho Leo Está siendo acusado Injustamente Ay, miren Miren, miren Vamos a rezar Vamos a ponerle Estas flores A la Virgen Lleva, nena Sí Vamos Por acá Morena Tranquilízate Por favor ¿Por qué me pasa Todo esto? ¿Por qué todo Me sale mal? ¿Por qué todos Se me juntan? No entiendo ¿Qué está pasando? Morena Ten fe En que Leo Va a salir pronto De la cárcel Y van a poder Aclarar las cosas Tengo que explicarle Tengo que explicarle Cómo sucedió Todo esto de la boda Él tiene que saber La verdad Ay, Alejandra se va a morir De la impresión Cuando nos vea ¿De dónde la conoces, ma? De la escuela Ella y Victoria Éramos mejores amigas Las tres Así ¿Y por qué Te dejaste llevar con ella? ¿O qué? Ella se mudó acá Yo me casé con tu papá Está muy tranquilo, ¿no? Es un pueblito, amor Esa es la idea Un lugar tranquilo Donde podamos vivir Sin miedo Todos los segundos del día Está bien Todo va a estar bien Adelante Ven a ver cómo te sientes ¿Y cómo quieres que me sienta? Estoy destrozado Gustavo no aparece Por ninguna parte Ay, Aldo Pues trata de calmarte Sé fuerte Digo Yo quiero pensar Que Gustavo está bien La culpa es mía Es mía Por haber dejado Que ese vagabundo Entrar a esta casa Pero más le vale Que mi hijo aparezca Porque si no Lo voy a hacer Que se arrepienta De haber nacido Aldo Sinceramente Yo creo que Llamita No es culpable ¿Ah, no? No ¿Y tú quién eres Para decidir Si Llamita es O no es responsable? ¿Qué? ¿La alianza con mi madre Te da derecho a opinar? ¿O solo lo haces Para vengarte de mí? No tendría Por qué querer Vengarme de ti ¿O sí? Silvia Yo era un joven De sociedad Y tú eras Mi sirvienta Y además No tenía Y yo entierro El pasado Para que no me haga Daño en la vida Y tú, querido Aldo Deberías hacer Exactamente lo mismo A ver si se te quita Un poquito Lo injusto Que eres con los demás ¿No? ¿Nombre y apellido? Este Me dicen Llamita, señor Mi nombre No lo recuerdo ¿Que no tienes Una identificación oficial ¿O qué? Pues no, no tengo papeles Nada A ver, ¿de quién Te quieres burlar, imbécil? No, no, de nadie, señor Por favor Fernández Vamos a encerrarlo Allá adentro Yo tengo métodos Para que recobre la memoria Y si no lo logro Bueno Ahorita tomándote las güeyes Te voy a recordar quién eres Mira, Aldo Yo no quiero que me veas Como a una enemiga Si estoy aquí Es porque Josefina Me lo pidió Ahora, yo entiendo Que estés pasando Por una situación Muy difícil Pero ponte a pensar Que también esto Es en gran parte Tu culpa Déjame en paz ¿Quieres? ¿Tú qué puedes saber Del dolor que yo siento? Tengo fe, Aldo No, no, no No necesito tu fe Lo que quiero Es a mi hijo Por favor, lárgate Ya te dije Que me dejes en paz Señor Aldo Necesito hablar con usted ¿Qué cosa? Es que acabo de acordarme De algo que no le dije ¿Algo de qué? Pues es que algo Que tiene que ver Con la desaparición Del joven Gustavo Dime, dime qué es Sé que me llevo A la fregada, hermano Me gustaría estar afuera Para romperle la cara A ese imbécil Ya tranquilo, hermano A ver, ¿qué tal Si la jazmín te engañó Para separarte de morena? No, no Tú conoces a la jazmín Es como nosotros Habla de frente Además, no creo que ella Haga esos tipos de trucos Para separarme de morena Además, la morena No se le despega En ningún momento A ese tipo Bueno, como quiera que sea Pero eso falta más de un mes ¿Qué tal si en ese tiempo Ya saliste de la cárcel? Ojalá que mañana El juez Dicte algo a mi favor Porque si no Porque si no, ¿qué? Si no, me voy a salir de aquí Como sea, me voy a largar de aquí Hermano, mejor deja pensar eso Porque de este lugar Me has escapado, ¿ok? ¿Qué tal si no, me voy a salir de aquí?